Bueno, un saludo para toda la comunidad. Nos encontramos aquí en la ciudad de Pereira, puntualmente en el Consejo Municipal con el concejal Steven Cárdenas. La idea es hablar de quién es Steven, qué ha hecho él durante este periodo, qué le falta por hacer. Hola, Steven. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias además por la invitación y muy contento, muy contento porque hay que compartir con la comunidad, hablar y contarles muchas cositas, sin evidencias además. Bueno, Steven, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Cuéntanos un poco sobre la política de protección al animal que se acaba de aprobar en los últimos días en el Consejo Municipal. Esa es una de las noticias más favorables y positivas para toda la ciudadanía. Mire, varias cosas. Cuatro fueron los intentos que se hicieron por parte del municipio y por parte de todo el Consejo Municipal para poder aprobar una política pública de protección y bienestar animal concreta, eficaz, con dientes, con presupuesto, con dientes suficientes para ponerle tatequieto a los establecimientos de comercio que exhiben a los animales como si fueran unas cosas y no unos seres sintientes y muchísimas cosas más. Luego, lo que pasó con esta política en la cual nosotros fuimos ponentes de uno de estos cuatro proyectos que intentó la política pública y que finalmente la pudimos aprobar, es que le permite a la ciudad de Pereira empezar a hacer una identificación uno a uno, un censo para todos los animales con microchips, como lo está utilizando Medellín, con tatuaje, con marca o con placa, que nos va a permitir hacer un censo, pero luego eso se va a desarrollar en una política muy fuerte que tiene que ver con la esterilización masiva y más adelante, en lo que estábamos hablando, una política que tiene dientes fuertes para empezar a poner tatequietos los establecimientos de comercio y no solamente los que comercializan animales, sino también a los establecimientos de comercio o empresas que usan a los animales como ocasión de trabajo. Y hay que recordar también otra cosa, la política pública animal no solamente tiene que ver con los caninos y felinos, tiene que ver con la generalidad de los animales, acá van los caballos, van los animales silvestres, los salvajes, los domésticos, absolutamente todos y tiene que ver también con mucha cultura, educación y otras cositas más. Bueno, bueno, muchas gracias, muy bueno escuchar todo esto. Steven, hace poco en el Consejo hubo una sesión relacionada con el Gremio de la Construcción, ¿cómo les acabo de ir con eso? ¿a qué acuerdo llegaron? Nosotros la veníamos proponiendo desde mayo, de hecho nosotros generamos el debate, la discusión con Camacol, con Secretaría de Planeación, Hacienda, absolutamente todos los actores, constructores de hecho de la ciudad. Este no es un debate de constructores de hecho, esto no es un debate de las grandes constructoras que tienen, digamos que acogida en Pereira, esto es un debate de que alguien que está en la avenida del Río para hacer su segundo piso en la calle más o menos 31, cuando hizo la licencia, fue a la curadoría, se acercó y dijo, venga yo quiero construir mi segundo piso, le dijeron listo, tiene que pagar deberes urbanísticos, impuesto a la construcción, 65 millones de pesos, para usted construir un segundo piso en la avenida del Río con 31, entonces usted dice, venga yo arranco para atrás y la señora terminó haciendo su segundo piso, pero desde la ilegalidad, esto es un problema que con el nuevo plan de ordenamiento territorial agredió mucho la construcción, de buscar reivindificar una ciudad, pero lo que generó fue absoluta ilegalidad, por eso las construcciones ilegales están proliferándose en Pereira, por eso las invasiones, Aguas y Aguas dejó de poner 6 pilas públicas a 12 pilas públicas, es decir, regalar el servicio al producto alcantarillado para todas las invasiones, luego lo que pasó también es que las constructoras y el sector de la construcción se bajó, y con esto pasan varias cosas, es que no simplemente estamos hablando de vivienda, sino que estamos hablando de la capacidad que tiene una persona, estrato 1, 2 y 3, 4, que son los principales estratos que nosotros tenemos en la ciudad, para acceder a vivienda propia, recordando que son 65 mil familias las que no tienen vivienda propia en ese momento en la ciudad de Pereira, recordando que el gremio de la construcción ocupa el 19.8% del Producto Interno Bruto del Departamento de Gresigalda, y recordando que generan 21 mil empleos, cuando ustedes al acelerar a la construcción afectan evidentemente absolutamente toda la ciudad, y eso pasó en Pereira, entonces, mientras que antes se estaban entregando 3 mil 920 viviendas, o se están entregando 2 mil 200, y eso tiene unas repercusiones además fiscales para el municipio, el municipio deja de percibir impuesto predial, año tras año, y entonces el crecimiento se ha afectado, las finanzas y toda la ciudad. Bueno, y entonces quiere decir esto, a ver si estoy entendiendo, que las grandes constructoras se están viendo afectadas también, esto es una política que solo favorece a las constructores pequeñas. Ahí es donde nosotros, no, ni siquiera a los pequeños, ni siquiera a la ama de casa, o a la familia perinada que quiere desarrollar sus localcitos en el primer piso, o construir un segundo piso, o hacer su casa. Esto está afectando absolutamente toda la construcción, no solamente los que hoy se desempeñan económicamente bajo la construcción, sino en la generalidad. Y lo otro, es que del debate, digamos que salieron muchas cosas, salió una comisión accidental creada exclusivamente para revisar las propuestas, para modificar algunos apartes del plan de ordenamiento, para hacer, digamos que mesas de discusión. Acá también hay que ser francos, porque no se le está haciendo un mandado a los constructores. Los constructores nunca van a perder, porque ellos sencillamente se pueden ir para dos quebradas. Dos quebradas creció en la construcción 155%, es decir, se disparó, pero se disparó bajo que Pereira decreció en el 55%. Exactamente se desplaza. Un constructor, y en Pereira en general, cualquier modelo de negocio no pierde, simplemente se desplaza. Y se desplazan desde Pereira, Pereira es la que pierde. Entiendo, entiendo. Bueno, Steven, del concejal Steven Cárdenas se ha hablado mucho en los últimos meses. Cosas buenas, otros no tan buenas. Recuerdo en el mes de diciembre que se hizo viral a través de las redes sociales un tema relacionado con los bonos. Unos bonos, una natilla, unos buñuelos. Quisiera que nos expliques un poco sobre este tema. Nosotros hemos generado una política radical, es decir, nosotros hemos sido jóvenes, pero con posturas absolutamente definidas. Hoy somos los catalogados como las personas más propositivas del consejo. Nosotros hemos radicado nueve proyectos, con el último que acabamos de radicar, que es de energía sostenible. El décimo que vamos a radicar en las sesiones de octubre, que tiene que ver con la promoción de los artistas pereiranos, un poco más de cultura. Y bueno, además fuimos los presidentes más jóvenes en toda la historia, sin ninguna investigación, absolutamente ni siquiera un hallazgo, ni disciplinario, ni administrativo, ni fiscal. Y eso nos tiene muy contentos. Pero claro, las redes sociales, digamos, que se vuelven algo complejas de manejar. En diciembre, por ejemplo, en una comunidad, nosotros estamos acostumbrados, desde que yo hacía labor social, que mis diciembres ya no son en familia. Es decir, más bien la familia se sube al carro y arranca a compartir con toda la comunidad. Entonces, en diciembre nosotros hicimos alrededor de 92 novenas en todo Pereira. Es decir, yo me desplazaba de lado a lado, compartiendo con toda la comunidad. Y en una de esas novenitas, me dieron unos buñuelitos marcados con Steven Cárdenas, y que me pareció muy bonito, y yo lo publiqué y lo volvería a publicar. Y la gente, digamos que algunos, dijeron, ¡ay, esto es populismo, esto es politiquería! Y yo le digo, eso es absolutamente el cariño de una persona que en la curva, porque exactamente pasó en la curva, en la comuna Boston, en un sector marginado, en un sector de riesgo no mitigable, que alguien vaya a generarles una visita, que les dé algunos regalitos. Es decir, que comparta con ellos. Más que les dé regalitos, es que cuando ellos abran los regalitos que les da su papá, nosotros podamos estar ahí presentes, y que eso les dé alegría. Pues, quiso compartir sus buñuelitos y natillita, y yo estoy absolutamente contento con eso. Y lo de los bonos, en algún momento dijeron que nosotros cobrábamos coimas, que sacábamos bonos, y yo los invité a que fueran a la Procuraduría. Y fueron, primero, nunca fueron a la Procuraduría. Y cuando lo quisieron hacer, un año y tres meses después de generar un show en redes sociales, finalmente terminó pasando absolutamente nada. Porque no pasó absolutamente nada. Porque no hay nada. Entiendo. Bueno, perfecto, Steven. Por otro lado, cuéntanos un poco sobre la política de protección animal, que se acaba de aprobar. Esa política, vuelvo y le digo, vamos a hacer ejemplos a nivel nacional. Profundicemos un poco más, ya que es la noticia del momento. Somos ejemplos a nivel nacional, porque digamos que Medellín tiene la vanguardia de la política animal. Nosotros nos hemos desplazado muchas veces a Medellín a consultar muchos temas. El tema de la construcción, el tema de la plusvalía. Hemos ido a consultar el tema de medio ambiente. Tienen un acuerdo, pero esto es metropolitano, que tiene que ver con construcciones sostenibles. Nos hemos desplazado para hablar sobre el centro de bienestar, la perla que ellos tienen. Además, el primero a nivel nacional. Bueno, y de todo esto, digamos que a partes nos hemos traído poco a poco. La política animal va a ser un ejemplo a nivel nacional. Ya está aprobada. Ya está aprobada, ya está para firma del alcalde, la aprobamos la semana pasada. Y esto va a ser un éxito, básicamente, porque lo que resulta es un trabajo muy articulado, que le permite la promoción y la protección de todos los animales, desde basándonos de que no son una cosa, sino un ser sintiente, sintiente basándonos de que el respeto a las familias multiespecies, ese concepto se vincula, y ese respeto a las familias multiespecies tiene que existir en la ciudad de Pereira, partiendo de darle funciones a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Planación, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Desarrollo, a Hacienda, a Cultura, para generar concientización, para generar cultura de protección animal, para generar un cambio de chip de todos los peregranos sobre la protección animal, algo que no tiene que ver con domésticos, algo que tampoco tiene que ver solamente con silvestres, sino toda la agrupación de los animales, un componente de buen gobierno que genera protocolos y reglamentación, de hecho, hasta los mismos refugios, algunos que se vuelven acumuladores, y que se van acumulando animalitos, animalitos, y que en realidad, intentando hacer bien, resultan haciendo lo contrario. Todo eso viene en la política pública. Bueno, parece ser que va a ser entonces un éxito, va a ser el boom del segundo semestre. Esa es la idea, esa es la idea, que se vaya vinculando, que esto tenga presupuesto asignado, que en la pelea presupuestal en octubre, pues para el siguiente año, haya cosas muy buenas, y esa es la idea, digamos que por ahí va la cosa, nosotros estamos muy contentos, muy contentos. Se han escuchado ya comentarios, de que la intención es humanizar los animales, sabe que de todo se escucha, entonces se escucha ya en la comunidad, se escucha que queremos poner los animales por encima de los humanos. Digamos que no podemos llegar al término humanizar, porque de hecho humanizar a los animales, no me acuerdo, un experto, y decía, humanizar a los animales también es parte del maltrato animal que se puede tener. Animal sigue siendo animal, lo que pasa es que los seres humanos también estamos medidos, y yo creo que a nosotros nos miden toda la sociedad, dependiendo de cómo nosotros tratamos a los animales. Y eso también hay que ser enfático, no se trata de humanizar, pero sí se trata de proteger un mínimo que ellos tienen, y es a vivir, a subsistir, a que nosotros tenemos unos deberes, unas obligaciones, y los deberes y obligaciones es a proteger nuestro medio ambiente, incluido la flor y la fauna, y que dentro de todo eso, nosotros como ciudadanos, como periranos, tenemos que dar ejemplo a las futuras generaciones, a todo el mundo. Perfecto. Concejal, bueno, ya para ir cerrando, de manera muy breve, ¿qué posición asumió usted en plenaria, frente a la condecoración que pretendía o pretende hacer el Consejo Municipal al destituido senador Carlos Enrique Soto, y qué ha hecho Steven Cárdenas por la educación de Pereira, y qué piensa hacer? Un minuto para cada pregunta. Bien, en la pregunta de Carlos Enrique, yo creo que me va a sobrar el tiempo, bueno, no sé, nosotros hoy solicitamos, de hecho yo personalmente le solicito a la mesa directiva, que mande un comunicado, y que le solicite a todos los medios de comunicación, incluido el espectador, que rectifique la noticia, porque uno, al ex senador no se le condecoró ya, y dos, tampoco se le va a condecorar, básicamente porque el partido de la U, con los que habían propuesto la iniciativa de condecorarlo, retiraron la proposición, o retiraron más bien el nombramiento de él, la postulación para ser, digamos que condecorado en el 30 de agosto. Lo segundo es que, simplemente para aclarar, yo con Carlos Enrique Soto, digamos que le tengo respeto, es una persona que se formó a ultranza, que hizo mucha labor social, que eso no se lo puedo dejar de reconocer, a pesar de que política, ideológica, y en doctrinal, académica, y en muchos temas, estamos distantes, porque simplemente no nos encontramos, digamos que no tenemos un común denominador, más allá de que, trabajamos por Pereira, eso está claro, al tipo no se le puede desconocer, digamos que eso. Y en el segundo tema, que tiene que ver más con la educación, hombre, mi papá y mi mamá fueron educadores, es un tema que me apasiona, que me gusta, que entenderlo, digamos que se vuelve confuso, pero que nosotros en cada debate, lo hemos tenido muy presentes, yo me acuerdo, en el 2016 apenas llegamos, las peleas profundas, que hicimos por el programa 3011, por el programa SENA, por la jornada única, cuando nosotros nos sumamos a los educadores, y decíamos, jornada sí, pero no así, los recorridos que estamos haciendo, por las diferentes instituciones educativas, acá hay que hacer un esfuerzo grande, en lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar, acá hay que hacer un esfuerzo grande, con lo que tiene que ver con infraestructura escolar, acá hay que hacer un esfuerzo grande, porque necesitamos, por ejemplo, para esa jornada, que ya se volvió, digamos que un objetivo militar del ministerio, y de todos, necesitamos es docentes nombrados, acá necesitamos es otra estructura, que le permita al docente formarse, por ejemplo, un tema de formación docente, que nosotros no estamos trabajando profundamente, y que no hay presupuesto suficiente, y que los recursos destinados no alcanzan, las becas para maestrías, las becas para maestrías, se suspendieron, se suspendieron, y además son muy pocas, para los 3 mil docentes alrededor, que nosotros tenemos en toda la ciudad, así que acá hay que hacer muchos esfuerzos, no solamente por los niños, no solamente por los niños y niñas adolescentes, por todo, digamos que el impacto que genera la educación en la sociedad, por los padres de familia, por los vecinos, por lo que es una institución educativa, en un corregimiento, por ejemplo, que además es el punto de acopio, es como lo que era la iglesia hace muchos años, por lo que son los educadores, a mis papás los respetaban por ser educadores, hoy es una cosa totalmente diferente, las tutelas llueve, todo contra los educadores. Bueno Steven, eso quiere decir, entonces que en términos de educación, lo que tienes es trabajo todavía, mucho, mucho, para estos 16 meses más o menos que les queda, ahí vamos que nos queda un poquito, bueno, respetado concejal, muchas gracias por su tiempo, a toda la comunidad, les recordamos esto fue Diario La Nube, muchas gracias.